Un taco aquí en Taquisimo es una tortilla recién hecha, la cual se te entrega y tú vienes y a la barra y te sirves los guisos como tú los quieras. Tenemos 11 guisos, puedes tú servir hasta los 11 guisos por tortilla si tú quieres y si te dejan a caber por supuesto. Tragonautas, acompáñanos a conocer este maravilloso lugar. Esto es Honde Comer, comenzamos. Mi nombre es Alejandro Lanzarín y el negocio se llama Taquisimo. La dinámica es muy sencilla, vas llegando, te vamos recibiendo alguno de nosotros, pides tú una, dos, tres, cuatro tortillas, las que tú quieras y pasas a la barra caliente donde tenemos una variedad de 11 guisos y puedes servirte los tacos como tú te los quieras servir, poniéndole los guisos como tú te los quieras combinar. Las tortillas, tenemos dos maneras de hacerlas, tenemos una máquina para hacer tortillas y una señora que nos ayuda haciendo las tortillas, dependiendo también de la hora y de cuánta gente haya en el momento. Normalmente el chicharrón de yesca es el puro cuerito, aquí nosotros lo tenemos con carnita y con un poquito de grasa para que sepa diferente y para que sea más masticable. Primero que nada, el mole lo que hacemos aquí no es desmenuzarlo, sino servirlo, partirlo como en fajitas y así está más entero el pedacito de pollo. Y el mole es una receta de abuelita, de abuelita, de la abuelita. Los frijoles son cocidos en casa totalmente, nosotros los cosemos, los machucamos, mucha gente lo que hace es molerlo, nosotros los machucamos y los guisamos con manteca para que sepan más rancheritos, más caseros. La discada está hecha con carne de puerco, carne de res y es igual una receta de mi papá que tiene muchos años haciéndola y la fuimos mejorando y mejorando. Realmente nuestra barra consiste de 11 guisos, de 11 espacios para los guisos, pero nosotros vamos variándolo según los días, según la temporada también. Realmente nosotros donde estamos publicando diario cuáles son los guisos que hacemos todos los días es en nuestra página de Facebook que es Taquisimo Durán. En nuestra barra de salsas hay salsas que pican mucho, hay salsas que pican poco, hay salsas que pican también porque realmente es una salsa, lo que nosotros pensamos es que la salsa está hecha para darle un picor rico. Taquisimo Durango está en el Boulevard Francisco Zarco número 308, está a una cuadra de la Maquila Leone. Nosotros estamos abiertos de lunes a sábado con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Contamos también con servicio de taquisas, las cuales varían mucho dependiendo de cuántos guisos quieren, de cuántas personas serían y de qué tipo de guisos serían. Ya ustedes nos dicen cuántos guisos, cuáles, cuántas personas y les hacemos la cotización. Hemos tenido la dicha de gustar, de llegar a muchas personas. Tienen que venir a probar Taquisimo, ¿por qué? Porque es un lugar donde tú puedes servirte los tacos como tú te los quieras combinar. Puedes llenártelos tanto como tú te los quieras llenar, puedes probar los guisos que tú quieras. La tortilla no se te va a reventar, va a ser tortilla recién hecha y te van a atender de lo mejor. Y si los originales tacos de Taquisimo te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!